El Deportivo Cali 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 Cuando quedamos campeones en el 2015 en diciembre porque me puse a llorar y fue muy emocionante Bueno, Dianita, muchísimas gracias y bienvenida a Rincón Azucarero, muchísimas gracias Y te vamos a hacer entrega de este afiche firmado por todos los jugadores del Deportivo Cali Muchas gracias Y continuamos aquí en Palmas de Caula, Carlos, ¿cómo vamos? Bien, bien, gracias ¿Quieres participar por un afiche firmado por todos los jugadores del equipo? Obvio Bueno, la pregunta es, ¿cuáles han sido los años donde el Pecoso ha ganado con el Cali? En el 96 y en el 2015 Bravo, muy bien, aquí está ¿Cuánto ganamos hoy? 2-0 Muy bien Bueno y ahora vamos con la reacción de los hinchas del Deportivo Cali Después de este triunfo 2-0 frente al Atlético Junior Aquí me encuentro con Miguel Ángel, que nos va a contar un poco acerca de qué tal le pareció el partido Bueno, Miguel Ángel, ¿qué tal te pareció que jugó el Deportivo Cali hoy? Bien ¿Algo para destacar, algo que te gustaría decir acerca que debe mejorar, que están bien? ¿Qué te gustaría decir acerca del partido? Debe mejorar la defensiva, debe mejorar los delanteros ¿Y por qué llevas ese corte hoy? No, en homenaje a Ronnie, mi ídolo Ah, bueno ¿Y qué jugador destacarías del partido de hoy? A Benedetti, que jugó bien A Benedetti, ¿qué tal te pareció el tifo del Pecoso? Bien, se lo merecía, nos hizo ganar la novena Bueno, en este momento encuentro con Juan Carlos Barona Juan Carlos, ¿qué tal le pareció el partido de hoy? La verdad que el Cali no se le ve revulsivo Ganamos 2-0, es importante el triunfo porque seguimos en la lucha Pero definitivamente al Cali no se le ve con qué Es mi opinión, respetuosamente ¿Qué debe hacer Mario Alberto Yepes para cambiar esta situación del equipo? Para mí era un paso al costado Hoy se dio, por más que enterado que el Deportivo Cali ni con 10 hombres el rival El Cali no se le ve un estilo de juego Juega como todo desordenado Y yo quisiera apreciar esta oportunidad Para decir que ese mensaje subliminal que le dio la hinchada al Deportivo Cali hoy Prácticamente al venir en una cantidad de más de 15 mil personas Es por el técnico que se fue Fernando Castro Y que la directiva sepa Que es el técnico que la afición realmente quiere ver en el banco al Deportivo Cali ¿Algún jugador para destacar el día de hoy? Mira, me parece que fue uno de los mejores Y lastimosamente pues con la expulsión Borra lo que estaba haciendo porque va a hacer falta para los próximos compromisos ¿Y qué tal le pareció el tifo del Pecoso? Espectacular, digo, eso se la sacaron del estadio Realmente yo vine al partido hoy por el Pecoso Castro y por ver el tifo Muchísimas gracias A ustedes muy amables Bueno y con las reacciones de los hinchas del Deportivo Cali Finalizamos este rincón del hincha Después del triunfo del Deportivo Cali 2-0 frente al Atlético Junior Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Rincón Azucarero En Facebook, Instagram y Twitter Y nos vemos en una próxima ocasión en Rincón Azucarero TV Chau, chau